Este pasado miércoles estuvo reunido el Grupo de Trabajo de la OEA para ayudar a resolver la crisis en Nicaragua. Los detalles con María Esther Ordómez. El Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado en la Organización de los Estados Americanos, se reunió para avanzar en la formación de la Comisión al Más Alto Nivel que podría venir al país y buscar una solución pacífica a la crisis. Así fue informado por la representante de Argentina ante el organismo Paula María Bertola a través de la cuenta en Twitter. Hoy reunión informal del Grupo de Trabajo Nicaragua para avanzar en los pasos que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debe dar para conformar la comisión que continuará gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua. Este sería el segundo encuentro que realiza este grupo formado en agosto del año 2018 en la OEA. Con el fin de dar a conocer próximamente qué países estarían al frente de la comisión cuya formación fue aprobada en la 49 períodos de sesiones del organismo en Medellín, Colombia. Por otro lado, Luis Almagro, secretario general de la OEA, participó de un seminario en Chile y en su cuenta en Twitter escribió que en el hemisferio hay dos dictaduras. En el texto escrito por el diplomático CLE, la diplomacia tiene que trabajar a la velocidad de los hechos. La diplomacia debe ayudar a que nuestra región sea un hemisferio libre de dictaduras. Hoy enfrentamos dos, Cuba y Venezuela. María Esther Ordóñez, Acción 10.